Bueno, estamos con Encarnación Reguero, campeona élite fémina de ruta. Después de un recorrido súper duro, ¿cómo han sido esas sensaciones hoy? Pues empezamos con mucho frío porque estaba lloviendo bastante y luego durante la carrera, durante la bajada, pues se cortó un poco la lluvia y las subidas llovían, pero algo menos que al principio y las subidas me las tomé a tope porque sabía que ahí es donde podía hacer diferencia y luego ya bajando con precaución y en el llano otra vez a tope. Ha sido la primera fémina y la número 12 en el cómputo con los cadetes. ¿Cómo usted ha sentido? Primero en la subida a Solera y luego en ese llano hasta llegar aquí. Pues la subida ha sido tipo crono, no me he pegado a nadie, iba yo todo el rato a todo lo que daba y luego en el llano sí me he pegado con un chaval, íbamos todo el rato a relevo y bastante bien me he encontrado. Título élite y subcampeonato en rally, está siendo un buen año para ti, ¿no? Sí, la verdad que sí, este año estoy bastante fuerte para lo que es mi nivel y quiero el año que viene seguir mejorando y dar un pasito más y a ver si consigo más triunfo como todo el mundo quiere. ¿Un objetivo más para este 2018? ¿Piensas seguir corriendo tanto montaña como carretera? Pues si alguna carrera de carretera me parece atractiva, pues sí, la correré, pero en principio las que tengo yo en el calendario son de montaña. Felicidades. Muchas gracias. Perfecto. Venga, pues listo.